Y llegó la cumbia, y esto se va hasta New Jersey Cumbia, Cumbia, Román López y Solvido Oye que sabor, Gasper Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Todo un orgullo pobiano, sonido Gasper, la nueva estrella del sabor Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Mis lindos ojos azules son como el cielo Tan bello siempre lo llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos los sentimientos no los comprendo Que faltas para el sabor, bro Dices que de mí luego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Música Música Román López y Sonido Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego, no importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Música 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 Música